...vamos a entrar en el cerrado de estas las heralas de este año... ...las que se van a tentar este año, fijaos cómo está esto de nieve... ...Antonio lo acaba de echar de comer... ...vamos a intentar acercarnos un poquito, pero... ...mira, aquí está el bebedero, ven, mira... ...a ver si hay, fijaos el hielo... ...ves, mira... ...mira el hielo... ...este, ¿ve bien o no? ...hielo... ...está muy frío, claro, es que está helado... ...entonces los animales aquí lo que hacen es que empujan con el morro... ...veis, y se hunde el hielo... ...cuando quieren beber... ...cuando las becerras vienen a beber... ...empujan con el morro, mira, Pedro acércate, mira... ...empujan con el morro, aquí en el hielo empujan... ...y entonces ya el agua sube y pueden beber... ...cuando dejan de empujar... ...el hielo sube y ya no pueden, ves... ...está todo helado y ahora las masas también... ...y aquí está, fijaos la cantidad de nieve que hay... ...venga, acércate... ...fijaos la cantidad de nieve que hay... ...ahora tienen el pelo de invierno... ...es decir que el pelo es mucho más frondoso... ...y tienen el pelo más largo... ...para cobijarlas del frío... ...ahora el pelo de invierno es fundamental para ellas... ...hombre, claro, porque se cubren más... ...tienen el pelo largo y la cubren más... ...y cuando empiezan a cambiar, a mudar el pelo... ...en marzo, abril o por ahí, cuando empieza a venir la primavera... ...tiran el pelo de invierno largo... ...y se le queda un pelo más contigo... ...claro... ...la naturaleza es sabia... ...más que nosotros... Bueno, Manués... ...ganadería Castillo de la Reina... ...pero te dé una cosa... ¿La reina de aquí cómo se llama? Rubia. ¿Rubia? ¿Y tú llevas la leche ahí? ¿Para qué llevas la leche? Llevo la leche para dársela, para ayudarle, porque a la madre le falta leche. Y le ayudamos con el biberón. Ah, ¿y tú eres su segunda madre? Su segunda madre. Y hoy no la hemos visto. Vamos a ver cómo ha pasado la noche. ¿Y cómo va localizada la rubia si está en mi caballero? Pues ahora le doy cuatro voces y debe venir. ¿Y debe venir? Debe venir. ¿Con cuatro voces? Con cuatro voces. ¿Está seguro? Seguro. ¿Vamos a intentarlo? Vamos a intentarlo, porque vayamos a fallar. Aquí hay una clave. Yo estoy aprendiendo hoy aquí mucho. Hay que pisar donde hay nieve, porque si no hay nieve, hay hielo. Y entonces es más peligroso. Vamos allá. ¿Dónde está la becerra, Manuel? Pues por ahí estará. Y no vea ni una. Ahí está. Ahí está. Mira la madre ya, la rubia aquella. ¡Rubia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Manuel, la madre está ahí pendiente. Sí, pero bueno, hay que tener cuidado. Tiene un par de pitones, ¿eh? Como se arranque la madre, peligro, ¿eh? No. ¿No? Tengo aquí el perro que me defiende. Sí, es músico. ¡El perro es músico! ¿El perro ha crecido todo todavía? Sí, es pequeño. Tiene un mes, ¿no? Dos. Aquella es la madre de rubia. Además, tiene el mismo pelo. ¿Veis? Tiene el mismo pelo. Ah, tiene un par de pitones moasty finos. Se llama Salerosa. Salerosa está pendiente de nosotros porque no se fía, ya que estamos con su becerrita, con rubia. ¿Ves? Mira, no le pierde de ojo. ¿Ves? No le pierde el ojo. Está pendiente de la becerrita. Y Manuel le está dando el biberón, porque le falta un poquito de leche a Salerosa. Y ahora, cuando termine, se va en busca de la madre a seguir mamando, lo poquillo que tenga. Ah, ¿sí? Ahora lo hará. No le pierde el ojo. Aquí llevamos el pienso para echarle de comer a los animales. Con la nieve, bueno, el trastor llega a todos lados. Pero fijaos cómo está eso. Está todo nevado. Estamos a la espalda de Sierra Nevada. Y hace un frío que pa' qué. Tú la echas todos los días, ¿no, Antonio? Manuel, me has dejado una bota extraordinaria. Has visto, por lo menos no te llenas de nieve. Manuel me ha dejado la bota. Los guantes. Los guantes. Va a dar los guantes, la bota y voy en fenómeno. Y el gorro, si no... Y el gorro también. Bueno, el gorro pa' ti. ¡Veo, me ha dejado la bota! ¡Veo, me ha dejado la bota! ¡Gracias! Música Con el frío y con la nieve los becerritos duermen aquí a la intemperie Aquí duermen Y no buscan un refugio ni... Si no lo tienen Y aguantan bien Ahí tienen la comida Sí, pero el agua tienen una bañera ahí abajo Allí abajo, en el otro lado, ¿no? Que ellos sobreviven Sobreviven Y si no tienen agua comen nieve Sí Y les sirve de agua Habiendo nieve no hay problema de agua Música 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 Música